Wanda, quiero hacer feliz a mi papá. Deseo que seamos la familia perfecta para ganar el premio a la familia perfecta. Perfecto. 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 ¡Wow! ¡Soy alto! ¡Con una perfecta cantidad de dientes! Turner, tu tarea se evaluó a sí misma mágicamente. Ahora eres el estudiante perfecto. ¡Esto solo puede ser hora de las alas! ¿Quién asumo que están disfrazadas de zorrillos en el jardín? ¡Hurra! Me rociaron con su magia. No pensé que la magia oliera tan mal. ¡Miren eso! Tengo el poder de marchitar las flores. ¡Dense el crocker! ¡Es una fuerza bestosa la que deben tener! Timmy, preparé estos perfectos bocadillos. Lo que es increíble porque hace un minuto estaba en el piso con piezas del microondas quemando mi sudoroso pantalón. ¡Son justo como me gustan, mamá! ¡Con el pan sin corteza! ¡Use la corteza para alimentar estas lindas aves! No creo lo que ven mis ojos. Y lo digo porque ya no tengo que usar lentes de contacto. Además, mi familia es perfecta. Incluso Sparky, que se ha vuelto un hermoso semental blanco. Ahora me llamo Avalancha. ¡Es tan perfecto que habla! ¡Hola! Soy Susan per crítica, pero pueden decirme súper crítica. Soy de la revista Familia Perfecta y recibo información que son la familia más perfecta de Timsdale. Bueno, nuestro perro es un caballo. Es un buen comienzo. Y se ven muy impecables. Ahora deben permanecer perfectos por 24 horas y el trofeo será suyo. Vamos, súper crítica, te daré un paseo por nuestra perfecta casa. Le quité la corteza a todo el pan. Bueno, parece que no soy un maniquí a prueba de choques. Aunque tiene alguna relación. Seguiré buscando quién soy en verdad. Timmy, parece que tu papá pronto recibirá el trofeo. Ser perfecto será así de fácil. ¡Es muy difícil! No sabía que los perfectos hacían tanta tarea. Y también comen seis porciones de vegetales al día. ¡Ay, por favor! Al parecer tampoco soy asistente de mago, aunque no creo que el sujeto con la sierra en el callejón era un verdadero mago. Ser perfecto cuesta más de lo que creí. Ser perfecto es difícil. Debo hacer cosas que detesto, como cortar el césped, barrer las hojas y devolverle a Dingleber todas las cosas que le robé. ¡Torner, no tienes que devolverme mis cosas! No tengo elección. Estoy condenado con la perfección, pero me quedaré con el reloj. ¡Ay, no, no lo haré! Creo que no me gusta ser perfecta. Ahora debo comprar nuestros víveres en vez de tomar la comida de las recepciones de bar misblad. Entonces, supongo que no comeremos hígado de cisne en la cena. ¡Ay, no, querido! Tendremos una cena saludable y legalmente adquirida. Prepararé pescado con seis porciones de vegetales. ¡Es todo! ¡Reunión de emergencia en la cocina! ¡Asamblea, Turner! ¡Por cierto, Dingleber, aquí está tu concha! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!